El abogado de Jocelyn Hoffman, Ricardo Cajal, asegura que la influencer está aguantando bien su estancia en el penal de Santa Marta, Acatitla. El litigante espera en las próximas semanas tener nuevas noticias con respecto al proceso que enfrenta la youtuber, conocida como Joss Stop, quien el pasado 29 de junio fue puesta en prisión preventiva por el delito de pornografía infantil. Si bien aún no puede detallar lo que sigue para la defensa de Jocelyn, Cajal comparte el por qué la influencer sigue privada de su libertad, mientras que apenas la semana pasada, uno de los agresores de Ainara, de nombre Axel N., fue dejado en libertad asistida para llevar así su sanción, de dos años, dos meses y 22 días. Son procedimientos distintos, es comparar peras con manzanas, ellos eran menores de edad y se rigen por otra ley, que es el procedimiento para menores de edad, detalló. Hace unos meses, en entrevista con Pamela Cerdera, la abogada Olivia Rubio, quien redactó la ley del sistema justicia para adolescentes, ya había hundado en el asunto. Detalló que Joss Stop está vinculada a proceso por el artículo 187 del Código Penal del Distrito Federal en su tercer párrafo. Rubio detalló, el problema aquí también es la prisión preventiva oficiosa. Parece ser que México es el único país que tiene un sistema acusatorio que además tiene prisión preventiva oficiosa, es decir, hay unos delitos que los cometas como los cometas y quien seas, te vas a quedar durante el proceso en la cárcel.